Nadie, literalmente nadie, Rosalía. ¡La Rosalía! ¡Hola Nicolos! ¿Cómo están? Mi nombre es Nicolás Marero y esto es Nicolás M. ¡Bienvenidos a un nuevo video! ¡Chiquitos! ¡Ay, Dios mío! Hoy es un día súper, hiper, mega, contra especial y estoy muy emocionado. Ustedes saben, siempre estoy emocionado. Porque, Dios mío, esta semana como que Jesús dijo, amo a los gays. En serio, si Dios odia a los homosexuales, ¿por qué carajos Katy Perry, Miley Cyrus, Cardi B, Top Law, Charlie X y S y ¡La Rosalía! Sacan música la misma semana y casi que el mismo día. A ver, explíqueme homofóbicos. Así que hoy tengo mis rosas puestas para reaccionar a ¡La Rosalía! Un chat por cada vez que yo diga ¡La Rosalía! En este video. Si esta es la primera vez que estás viendo uno de mis videos que estás esperando, ve ya mismo por allá abajo y le das clica a suscribirte y clica a la campanita para que estés súper pendiente de las reacciones más divas de todo YouTube. También sígueme en mis redes sociales como arrobaniculosm en Twitter, Instagram, en Wattpad para que estemos mucho, mucho más cerquita. Y para que, o sea, mira, si te suscribes y me sigues voy a, o a seguir diciendo ¡La Rosalía! Voy a parar, tú decides, pero sígueme. Hoy quiero saludar a arroba sonrío por, bueno, xnicolrayalpiso que esta mañana me dijo que el primer video que debería subir a mi canal este fin de, es el de ¡La Rosalía! También para arroba soldiervigevani que me dijo exactamente lo mismo. Bebes, ustedes, como yo, como el mundo entero, está obsesionado con ¡La Rosalía! Y por último para arroba somos Sololuz que me dijo exactamente lo mismo. Y ahora, ustedes allá en su casa van a decir ¿Qué? ¿Se está sonando? Volvamos a esas uñas que yo quiero tener ya y ser totalmente estúpido y no hacer nada porque las tengo. Pero ser feliz porque las tengo. ¡Bee! O sea, el delito está mal, pero atracar con unas uñas como las de Rosalía en este video... Ya, 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 Nicolás, cálmate. ¡Dios! ¡No! Rosalía, antes de hacer este video, hizo como un... Una maestría en como complacer a los gays. O sea, hay abanicos. ¡Madre mía, Rosalía! ¡Madre mía, Rosalía! ¡Todas! ¡Ah, ah! ¡Prrr! ¡Ah, ah! ¡Rosalía es ninja! ¡Prrr! ¡El señor con las uñas! ¡Ah! ¡Grrr! ¡Ay, esa transición me recordó a teléfono de Lenny Gaga featuring Beyoncé! ¡Ay, esa transición me recordó a teléfono de Lenny Gaga! Voy a bajar hasta el final porque es que siempre algo pasa al final. Ah, no, solo se fue. Bueno, no siempre. ¡Grrr! ¡Oh, my gosh! Chiquitos, ustedes están viendo cómo carajos Rosalía se ha evolucionado de ser una chica que apareció en un anuncio de YouTube y que mucha gente se cansó y que no escuchó el mal querer por el anuncio de YouTube. ¡Estúpidos! A ser una de las artistas más guau que hay en este momento. O sea, lo que hace Rosalía no lo hace nadie. ¡Nadie! O sea, este tipo de música como que quiere rumbear, pero en un tipo como con castañuelas y el flamenco. Dios, eso solo lo hace Rosalía. O al menos a nivel mundial. Ella es la única que se nota. Y estoy demasiado feliz. O sea, este video es moda. Este video es buena música. Este video es lírica. Estoy totalmente feliz. Ella se está convirtiendo en una de mis fashion icons favoritos. O sea, ¿cómo hacer que un video tenga una pieza tan icónica como las uñas? Y que todo el video las uñas cuadren. Incluso si las tiene un barbudo barrigón de 35 años. ¡Bitch! Estoy viviendo por Rosalía. ¡En serio! ¡Comentemos por allá abajo cuál fue su parte favorita de este video de... No sé cómo pronunciarlo. ¡Aute Couture! Dios mío, perdóname Ana Wintour. Por pronunciarlo mal. Pero la mía tiene que ser, chiquitos, como que... Bueno, la coreografía del final que seguramente ustedes la van a ver en mi Instagram. Síganme por allá como Nicolos M porque me fascinó. Pero cuando al comienzo apareció Los Garfios y luego como que corrió las uñas y era un puñal. Rosalía la Atracadora. Rosalía la Atracadora. ¡San Nicolos M aquí de todos, 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 todos mis redes. Y si eres chiquitos saben que pueden seguirme por allá para estar mucho más cerquita a los unos de las atrac. ¡Hasta la próxima Nicolos M. ¡Los amo!